En completo orden, se desarrollaron las actividades en cada una de las casillas ubicadas en el distrito de Teciutlán, dando seguridad y confianza a los votantes para emitir su sufragio. Sin embargo, la afluencia de la gente fue lenta a lo largo del domingo 7 de junio, siendo los propios presidentes de las casillas quienes confirmaron los hechos registrados a lo largo de esta jornada electoral. Hasta el momento, pocos votantes, pero esperamos que para más tarde, antes de las 6, haya más. También invitamos a la gente a que venga, porque tiene derecho a votar y tiene que hacerlo. ¿La casilla fue instalada en tiempo y forma? Sí, por supuesto, todo correcto. ¿Llegaron todos los integrantes de la casilla? Sí, absolutamente todos, mis cuatro compañeros. ¿En cuanto a representantes de partidos, también hay de todos? Sí, representantes de partidos no están completos. Algunos partidos no contaban con representantes y algunos no se completaron. ¿Han presentado alguna anomalía en cuanto a la operatividad de esta casilla? Hasta el momento, ninguna. Todo ha estado tranquilo, sin ningún inconveniente. ¿Incidentes también fuera de la silla? Hasta el momento, hace como una hora más o menos, vino la policía, pero al parecer solo vino a vigilar, pero por algún incidente no, ninguno. A pesar de que se esperaba una baja en las votaciones a lo largo del partido de fútbol del mediodía de este domingo, la situación fue diferente, al menos para el municipio de Teciutlán, en donde la gente se decidió salir a votar en familia, sobre todo después del mediodía, una vez que concluyeron sus labores básicas en sus hogares. La verdad ha sido algo muy bueno, sí ha tenido la casilla apoyos sobre la gente. ¿En horario del partido de fútbol hubo reducción de personas, se mantuvo? Aumentó, aumentó. Un, no sé, un 50%. Ha estado en la mañana, estuvo muy bajo, ya lo que fue de las 2 a 4, sí aumentó. ¿Y en cuanto a disturbios que se hayan presentado aquí? Ninguno, por el momento ninguno. Así es. ¿Tienen todo el personal de la casilla? Así es, todo, todos estamos aquí incorporados, ahí igual con los compañeros igual al lado, no faltó nadie. Gracias a ustedes. Pues sí, fue abundante, ahorita por el evento que hay acá en la comunidad, y todo tranquilo. ¿No hubo incidentes, algún percance? No, hasta el momento aquí no ha habido ningún percance. Oye, ¿consideras que fue una importante votación, como en qué porcentaje? Pues hasta ahorita ha sido como un 20%, no se ha bajado mucho lo que es la cantidad que nos dieron a como vamos ahorita. En general, las casillas no tuvieron disturbios, los titulares de cada una de ellas acudieron en tiempo y forma, se aperturaron sin problemas graves. A pesar de no contar con representantes de todos los partidos políticos, no tuvieron mayor incidencia, brindando un servicio a los ciudadanos, tal y como les fue indicado en el Instituto Nacional Electoral, sin disturbios al interior de estas, ni inconformidades expresadas por los habitantes de la zona en donde fueron colocadas. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.